Ha anunciado que acaba de aprobar dos eventos, uno de ellos en soja. Es un evento que va a incorporar la posibilidad de manejarse con distintos herbicidas. En comparación con los productos actuales que solo se puede manejar con uno, este productor tendrá la opción de rotar distintos herbicidas y de esta manera controlar mejor a las malezas y evitar la aparición de malezas resistentes. Y además ese evento de soja asimismo incorpora resistencia a insectos. Nosotros hoy día tenemos un producto en el mercado de soja con resistencia a insectos, uno solo, y ahora habría uno segundo que podría entonces haber competencia entre dos oferentes. El otro evento que acaba de aprobar el secretario es un maíz con resistencia a insectos y herbicidas. Este maíz lo que incorpora es una mejor capacidad de controlar a los insectos plaga comparado con los otros maíces biotecnológicos que están en el mercado actualmente. La CONAVIA fue designada centro de referencia para la bioseguridad y la biotecnología por la FAO. Es la única, todos los países tienen su propia comisión de bioseguridad para la biotecnología, pero es la única que tiene este reconocimiento. Eso significa que cuando un tercer país requiere que la FAO le dé su asesoramiento o se expida sobre alguna cuestión relativa a la seguridad de la biotecnología, ellos a su vez recurren a la CONAVIA, recurren a nosotros para que le hagamos el trabajo técnico. Y ha sido elegida por la FAO como centro de referencia por su trayectoria, es una de las comisiones de bioseguridad más antiguas en el tiempo, de funcionamiento ininterrumpido. Y además que realmente ha funcionado, que realmente ha realizado evaluaciones. Porque hay otras comisiones que quizás han existido una cantidad de tiempo similar, pero no han trabajado tanto como ha trabajado la CONAVIA. Y todo el trabajo que ha hecho la CONAVIA en todos estos años, nunca ha habido un problema o un error. Todos los productos que la CONAVIA ha evaluado como seguros, se han mostrado luego en su uso que son seguros. CONAVIA